Época de Oro Sólo tú, tú es mi adiós Un cierto susurro y un cierto cantar de amor Y en cambio tú, que me has dado a mí Época de Oro Un recorrido musical con lo mejor de nuestras agrupaciones y solistas Domingos de 7 a 8 de la noche